Bueno vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por donde está lo de Barra de Santiago que tenemos un fuerte oleaje ahorita en las costas salvadoreñas entonces las principales calles de la Barra pues ya se comenzaron a inundar aquí podemos observar ya que ya tenemos aquí ya se está saliendo lo que parte del estero entonces ahorita vemos acá vamos por lo de la calle entonces acá ya está vamos a ver cómo se encuentra un poquito lo que es la calle de la Barra y vamos a ver cómo se encuentran las olas si está un poco ya un poco así como está un poco fuerte el oleaje ahorita si está muy grandota si ahorita está súper fuerte ya si tenemos ya creo que ya empezó a hacer un poco de destroza ya aquí en Barra si ya creo que ya ya están evacuando yo creo que ya está un poco más fuerte si vamos a ir allá bien pero yo te dejito porque yo el mal lo tengo porque si ya está ya está llegándose un poquito ahí la vas a irte vamos a tratar de bajar un poquito la y ese maletín mira cómo se ve en esa juela juela está súper fuerte yo creo que por aquí estaríamos mucho mejor creo porque se si vuela está súper fuerte el oleaje la verdad tenemos creo que hay unas olas aproximadamente que super grandota la verdad si si creo que si si vuela no de aquí creo que estaría bien si tenemos son olas como de prácticamente no yo no me acerco está tremendo si mira cómo se viene mira cómo viene ahorita son olas yo creo que están llegando a la altura de unos fíjate que no va a poder fíjate que no va a poder les voy a enseñar yo porque Dago no tiene valor de ir hasta el mar así que les voy a demostrar cómo está el mar de verdad mira Dago no tuvo valor de venir 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 mira Rocío el mar está con su menstruación te acordabas de que estábamos hablando de la vez pasada ahí está el mar amigas para los que no les gusta el mar es muy santo pero ahí vamos a ver wow mi gran poder Dios mío imagínate no puedo nadar que el tapachito no se va pero el mar es la costa más linda que hay en este mundo para los espectadores que quieran venir a bañar a la barra de Santiago aquí les encontramos al mar pero ahorita no se pueden bañar porque están muy enojados ahorita es capaz de tener unas salvavidas aquí wow mirad eh no me quieren morir mira como ha quedado si han salido bastante las olas muy bien Dago esperate 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 se viene elevando al final bueno tenemos olas como de alrededor de no tiene una mire 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 aquí del agua pero ahí no se levantó tan fuerte pero acá vamos a captar una y cuando venga mira yo creo que va a llegar acá bueno Dago te dejo el teléfono porque yo ando son doble o sea vamos a tratar de captar una ola de los más fuertes Dios mío vamos a tratar de captar una de las yo creo que ya tenemos bastantes daños materiales ya aquí en la zona miren la Rocío cuando la voy a grabar cuando se la arrastre el tumbo quiero ver esta otra villa vamos a ver vamos a ver la voy a dejar en evidencia la voy a dejar en evidencia ahorita esperate la voy a dejar en evidencia esperate vamos a ver eso es así eso vamos a ver tenemos un oleaje creo que aproximadamente con más de 6 metros las olas que se están levantando acá en Barra de Santiago eso sí viene para acá yo creo que nos llegó aquí se está aquí tenemos así que ahorita tenemos esta situación es bien difícil en El Salvador los pescadores ahorita no pueden lo que es este a ingresar a lo que es el mar para poder realizar sus pescas porque son olas como pueden ver demasiado elevadas la que están es un atentado contra la vida de ellos si ellos ingresan al mar nosotros de arriesgados estamos un poquito aquí no que acá ya tenemos si ustedes pudieron ver la calle ahí ya están inundadas las calles miren acá dentro de los negocios pues ya ya se ha inundado ya tenemos son personas afectadas que podemos ver acá viene más fuerte si es que está está más elevándose un poco más ya la calle acá vemos acá la calle está inundada vemos yo creo que me dijeran ahorita mirame metete al mar te voy a conceder lo que querrás yo no lo hago ¿cuánto hubiera valor de meter de ahí? ¿ah? no te queremos ¿tú vos caro? si te dijeran que te van a conceder lo que querrás ahorita y si te metes ahí al mar te metieras yo sí ¿segura? te voy a dar la caja te voy a dar la caja ¿te querés meter? no es que ¿para qué? si me muero la caja ya no me la van a dar yo sí si si mira ahí viene otra ola super fuerte mira vamos a ver si venía super fuerte la verdad super fuerte esta venía super elevada la verdad aquella que va a levantarse después de eso va a ser grande vamos a tratar de captarla mira con la administración mira ya viste ah sí sí vamos a tratar de ver las estas bolas aquella que va a venirse después desde ahí mira ya se va levantando una mira mira no molestes ya ya te va a dejar ahorita que te bañes mira aquella que viene ya mira esas son las que ingresan hasta hasta lo de los negocios donde hacen los daños acá porque acá ya ahorita prácticamente están teniendo muchos no y ahorita ya se desalojó porque ya no ya no se puede ya no se puede tener aquí prácticamente la gente están ahorita ya evacuadas de acá ni de loco me quedaría yo aquí mira y viene ahorita y viene miren para que vean que llega por donde nosotros estamos ven ahí viene una una super fuerte miren miren allá vienen unas yo me quisiera aventar en aquella abajo si miradita la cara ¿ah? me quisiera aventar mira ya viene mira aquella que viene mira 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 un montón de cosas mirad como estamos ya pegando esto estamos ya más salitre salitre bueno amigos entonces queríamos mostrarle un poquito como estaba la situación acá de de las playas ahorita totalmente un peligro el ingresarse el que esté decepcionado que ya no quiera vivir caro mira seguile pues seguile el que esté decepcionado y el que ya no quiera vivir evitamos que venga la barra y se venga a bañar no solo en la barra en todas las playas está ahorita así complicado querés un compañero y vos querés ser uno de los compañeros de nosotros bueno entonces amigos les vamos a ir despidiendo así que se cuidan bendiciones y los vemos